Soy Harvey Lira, soy de Nicaragua. Bueno, inicié a trabajar en Bion en marzo de 2018. Actualmente hago como FullStat Developer para Suplen Studio, que es un proyecto con el que Bion trabaja. Para cuando inicié, las cosas eran muy diferentes, pero lo que más me llamó la atención fue la oportunidad de crecimiento que se veía para Bion. Entonces decidí unirme y la verdad es que mis expectativas con respecto al crecimiento se han cumplido. Bueno, como ya tengo un rato trabajando con Bion, quería conocer las caras de cada una de las personas con las que he trabajado, de alguna u otra forma he interactuado. Realizar intercambio cultural, pasarla bien. Y básicamente, pues, eso, pasarla bien y conocer a todos. Buenísima. La verdad que no ha superado por mucho las expectativas que tenía. No esperaba que todo esto fuera demasiado divertido. Me imaginaba algo totalmente diferente, pero todo fue para bien. Bion da la oportunidad de crecimiento, de tomar cursos, de mejora en el aspecto profesional. Así que que aplique sin ningún temor. No esperaba que la va a pasar muy bien y va a tener grandes oportunidades de crecimiento.